Y... Hola, estamos en un nuevo video, no me están viendo, puse la cámara en una lecera, así, para apoyarla, que me llegó, por fin, el teclado que pedí, lo pedí el 1 de este mes, y me llegó como 25 días, porque creo que, sí, creo que sí, estamos a 26 el día que lo estoy grabando, y demoró 25 días en llegar, lo encargué desde China, porque está en Chile, está re caro, lo vi como por 60 lucas la lecera del teclado, y en China estaba a 52, y bueno, en pocas palabras que más pobre, pero va a valer la pena. Bueno, me compró un teclado mecánico 60%, 70, 60, creo que es 60, sí, es 60, es el RK61, que por ahí dicen que es re bueno, por el precio que tiene, así que, creo que está bien, y ahora se los voy a mostrar que llegó recién hoy día. Y andaba, andaba con miedo, porque, ahí está, andaba con miedo, porque dicen que a veces se quedan los objetos en la aduana, en mi caso no se quedó en la aduana, creo que tardó como 13 días en salir, en procesarlo, no lo retuvieron, y bueno, ahí llegó. Y iba a pedir una lecera para apoyar al celo, porque yo tengo que apoyarlo en pura lecera aquí, y si hago un movimiento brosco puede que se caiga el celo. Y bueno, ya, aquí tenemos, lo vamos a abrir, como es muy raro como lo estoy grabando, porque lo apoyé en cualquier lecera, no, tuve que vaciar un poco el, el setapa, el setapa humilde, de estudiante. Y bueno, acá está, lo voy a abrir, no sé cómo lo voy a abrir, capaz que se caiga el celo, porque soy un poco bruto para abrir las cosas. A ver, vamos a abrirlo por aquí, sí, y ahí viene, para, lo estoy viendo, miren, 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 miren. Y no sé por qué está abriendo como argentino. Está aquí, se lo saco. Sí, ahí viene, ahí viene, es blanco, es blanco. Lo malo que sea blanco es que se va a ensuciar mucho, o sea, no es que se ensucie mucho, sino que se va a notar mucho cuando se ensucie. Ahí estaba, ahí sí, parece. Se me cayó el celo, perdón, ando resfríadito. Y qué más, ah, en the box, ahí está el, el, el cable USB tipo C y la lesera para sacar las teclas que no sé cómo funciona. Y nada más, creo, creo que nada más. No lo estarán viendo, bueno, sí, ahí está. Que no lo puedo sacar en cámara porque tengo poco espacio. Y, no, pues nada más. Ya. Esta caja la vamos a tirar por ahí. Y esta es la lesera para sacar las teclas. Que, ah, lo pedí con los switches rojos. Y, bueno, acá viene el, el USB tipo C. Menos mal que trae un, un cable porque, bueno, no, sí. Bueno, no, porque igual tengo, 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 ah, esto es para conectarlo por Bluetooth, que yo no lo voy a conectar con Bluetooth en mi vida, la verdad. No, gracias. En verdad me sirve. Bueno, en verdad no, porque también tengo hartos cargadores de tipo C. Así que es lo mismo. Pero. Ya, acá viene el cable, es tipo C, ¿cierto? Sí. Sí he visto hartos videos del, me estaba asegurando, obviamente. Es largo. Me gusta que sea largo. Ahí está, tipo C. Es largo, me gusta que sea largo porque, porque bueno, no sé. Y aquí está, el teclado blanco se va a ensuciar, caleta esta lecera. Pero bueno. A ver cómo lo saco esto. Esperen. Oh, mi primer click. Oh, suena. Suena arriba acá. Ruidoso eso sí, porque es mecánico. Pero. Imagínense con los switches blues, o sea, va a sonar hasta los vecinos van a escuchar la lecera de teclado. Y bueno. Acá viene con código QR y letra chino. No, no sé para qué será el código QR. Ah, para ver las instrucciones. Ah, bueno. Como si no supiera usar un teclado. Y bueno. Acá está. No sé si con la mano puedo sacar una tecla. ¿Puedo? No me voy a arriesgar, la verdad. A ver. No sé cómo funciona esta cosa. No, no sé. Debería ver un video. Que creo que así, enganchándola. Y después sacar para arriba, pero no sé cómo. Así, y hacer un movimiento raro. No sé si la puedo sacar con las manos. Voy a sacar el 8. Ahí está. ¿Qué? Me estafaron. Vienen con los azules. Vienen con los azules y me estafaron. Ya, no importa. Oye, si viene con los azules, ¿qué les será? A ver, espérate. A ver si lo saco. Fuerza de macho. No puedo. No importa. Pero viene con los azules. Con razón sonaba tanto. Mira. Bueno. Da lo mismo, igual que el rojo. Tiene la misma reacción. Ahí está. Tiene la misma reacción, solo que es más ruidoso. Y bueno, eso me va a molestar un poco. Porque yo no soy de los típicos que le gusta el sonido del teclado. Bueno, sí, pero despacito. No tan fuerte. Así. Mejor saqué la lecera porque se me cayó mil veces. Y bueno, acá está el teclado. Es muy bonito. Suena a caleta, po. Me estafaron, gente. No, ya, no importa. Solo pura switch. Y bueno. No sé por qué. A ver, a lo mejor cuando lo pedí justo se acabaron. Puede ser. Y justo se acabaron cuando lo pedí. Y bueno, me cogieron el blue. Menos mal que cogieron el blue y no el brown. Porque el brown, el café, es malo. No me gusta. Y bueno, este es mi primer teclado mecánico. Y el tacto es bueno pasando de una laptop, obviamente. Y bueno. Está muy bueno. Y debería probarlo. Pero no sé cómo porque no tengo la lecera para apoyar el... El celu para grabar. Así que no sé cómo la haré. Pero acá está. Ah, y tenemos que prenderlo. Paso de longe. A ver, vamos a prenderlo. Espérame. Y algo que me fijé es esto. Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Antes de pasar con la lecera que les dije. La tecla no está mala. No, no me estafaron. Bueno, eso no es estafa. Sino que llegó mal. No es que yo... O sea, que se haya roto en el camino. Sino que es esto. Espérame. Tengo que... Ah, que solo tengo una mano para... Es apretar FN y apretar una tecla. Y se va a poner así, como en la Q. Miren. Miren. También se puso así. No es que esté mala la tecla. Sino que apreté una configuración. Y ahora no sé cómo sacarla. Para que deje de parpadear la luz. Así que por ahí voy a ver en las instrucciones para cómo sacar ese modo. Y bueno. No era que estaba malo el teclado. Sino que le puse un modo. No sé ni cómo. Pero bueno. Eso. Volví. De nuevo. Hice magia. No sé qué hice. Lo que hice fue esperar nomás. Para que dejara de parpadear. Y dejó de parpadear solo. No sé por qué. Uy, se ve refiar la calidad con el ultra angular. Es que está muy cerca. A ver cómo se le acercó. Ahí. Y bueno. Ya no parpadeó. Nunca más voy a apretar el... Oh, está re bacán. Nunca más voy a apretar el... El alt. Con... Con estas tres teclas. Porque con estas tres nomás parpadeaba. Creo que... No sé por qué parpadearía. Creo que un... O sea, nunca más lo voy a hacer. Y bueno. Estos son los modos. Ah, no. Ya se los mostré. Es cierto. Y... Son súper buenos. Ahí está. Y tengo que comprarme ya esa lecera para apoyárselo. Ahí está. Marcarme esa... Esa cosa. Y bueno. Yo se los voy a dejar con el que... Con el que... Cuando apretáis una tecla parpadea. Este... No, este no. Este. Este... No. Viene después de este, creo. Este. Ese. Con ese se los voy a dejar. Me gusta ese. Bueno. Ese. ¡No! Soy Pao. Lo tenía con... Estaba haciendo combinaciones de teclas con el... Con el teclado conectado con Bluetooth. Me borro algo. Ya bueno. Y eso. Ahora sí ya vamos a pasar con la lecera del gameplay. Bueno. Acá estamos. Vamos a hacer una canción fácil nomás. Y bueno. Disculpen si se va a escuchar mucho el teclado. Pero es lo que hay. Me llevo por los switches blue. Igual con los rojos. Yo creo que igual suena aquí harto. Pero no tanto como esto. Bueno. Ahora lo estoy haciendo fuerte. Esto es... Mira. Así suena despacio. Pero... Bueno. Acá está. Me voy echando. Que lo puedo mostrar bien ahora. Ahí está. Comparen. Con el tamaño de mi mano. Bueno. Así. Comparen. Dos veces mi mano. Y bueno. Esto sería hasta... Muy bueno el teclado. Porque obviamente es el primero que tengo. Y dicen que es muy bueno por el precio que tiene. Que acá en Chile está todo más caro obviamente. Pero allá está como a... Cuarenta... No. Cincuenta y tres dólares. Cincuenta y dos por ahí. Y bueno. Yo lo compré por... Sesenta... No. No. Tampoco tanto. Si cincuenta y cinco dólares más o menos. Y bueno. Eso. Y ahora... Vamos por una partida. Disculpen si se escucha mucho. Pero... Es lo que hay. Así que bueno. Gracias. 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 Bueno, eso sería ando manco idea, pero bueno, aparte de eso, suena caleta, hay un poco forma de que venga con el con el blue en vez del red que yo había pedido, pero bueno, ahí está, viene con el blue, y bueno, viene con el blue, sí, viene con el blue, F, pero no importa, lo que importa es que llegó bien y bueno, lo malo es que tener blue es que a veces puede llegar a molestar, o sea, si es que estáis en llamada con alguien, y bueno, eso sí, hay gente que le gusta el sonido del teclado, a mí no, no me gusta, o sea, sí, pero sí es muy fuerte, ¿no? Como ya está escuchando que es súper fuerte el sonido, y me hacemos aquí, yo aprieto fuerte las teclas, bueno, suena caleta, así que bueno, eso sería el teclado, está súper bacán porque obviamente es el primero que tengo y lo voy a encontrar bacán sí o sí, pero es bueno el teclado, es bueno, después ya vamos a hacer una review en un mes más, y bueno, ahí vamos a ver qué tal, y bueno, no sé cuántos clips tiene de duración, creo que tiene como 10 millones por ahí, 20 millones, creo que tiene hasta más, pero bueno, eso sería el video de hoy, espero que les haya gustado, creo que lo va a subir mañana, el 27, o hoy día, es que no suelo subir video como a las 5, suelo subir los video como a las 3, a las 2, pobre chile, ¿no? Así que bueno, eso sería el video, y nos vemos en otro con este teclado que al final lo conecté porque me gusta, me ha conectado, y bueno, eso sería, adiós.